Música Bueno mi gente bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos en la calle que viene de De la disco Esta es la calle que viene Aquí esta pavimentado y aquí esta adoquinado Todo esto esta adoquinado Pero esta calle es de polvo Es de tierra entonces la están trabajando Para pavimentarla Por el momento andan las máquinas sacando fango Sacando lodo Pero ya están los camiones Volqueta que traen El material selecto Ya traen la tierra blanca Ya En un momento dicen que van a echar Bolsas de cemento En la tierra Que ya prepararon Así que bueno vamos a avanzar En esta calle Fíjense que esta calle le llaman Calle del guayabito Porque este es un árbol de guayabo Es una fruta Como tipo mandarina Como naranja Como la lima Una fruta pequeña Se llama guayaba Pero como el palo El árbol está pequeñín De hecho ahí se ve que le cortaron Entonces le quedó el guayabito Por eso es que esta calle Se le conoce como El guayabito Y al tope de esta calle Hay un tanque Entonces al final Esta calle se llama Calle del guayabito Hacia el tanque Estamos en el cantón Zapotitán Municipio Ciudad Arce Departamento La Libertad País El Salvador Que andamos en las calles Rurales del cantón Zapotitán Viendo el proceso De pavimentación De la calle Las calles rurales Y en este caso La calle Que del guayabito Conduce Hacia el tanque Como digo De momento Andan preparando El terreno Andan las máquinas Nivelando Elevando el suelo Porque esta muy bajo Andan este Extrayendo el lodo Y nosotros Pues ahí andamos Traiéndoles Estas imágenes A ustedes Que son Habitantes Del cantón Uniéndoles al día A nuestra comunidad Para que Sepan lo que está pasando Acá En el cantón Este trabajo Es gracias al gobierno Del presidente Nayib Bukele Quien está ejecutando Este trabajo A través de la empresa DOM DOM Son las iniciales De la división De obras municipales DOM D-O-M Es una empresa Gubernamental La cual está a cargo De este trabajo Pero que en sí Es el presidente De nuestro país Quien Está Patrocinando Este trabajo De este trabajo ¡Gracias! 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 Bueno, de esta manera es como andan elevando el suelo sobre la tierra negra con barro, tiran el material selecto, lo compactan, lo comprimen y posteriormente le ponen el cemento. Así es de que en los próximos videos les estaremos trayendo a ustedes el proceso de cómo le ponen el cemento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, mi gente, nos vamos a ver en el siguiente video ya cuando anden tirando las bolsas de cemento Así es de que nos vemos en el siguiente video ¡Chao, chao!